emocionada pero de varios tipos porque bueno era una nueva responsabilidad era grande era costoso pero también pensaba en todo lo que podía hacer aprendan a ser ordenado desde el principio porque no es lo mismo ordenar uno o dos o tres papeles que mil que se me presentó una persona que quería hacer sociedad conmigo y me dijo yo le aporto tanto verdad me entrega el 50% del negocio pero usted se va a quedar como una responsable de fisioterapeuta verdad porque usted tiene que entrenar a todas las fisioterapeutas vamos a poner cinco sucursales o sea aparentemente era un sueño hecho realidad pero hoy que lo veo verdad que a cinco años después en retrospectiva digo gracias a dios no lo hice porque eso era una condena pero también pensaba en todo lo que podía hacer y cómo podía utilizar cada área cada espacio entonces si era como entre medio entre miedo y hemos y felicidad quizás el peor consejo es que cuando porque todavía no tenía gente a cargo personal entonces que los ten les tenía que gritar y tratarlos mal y porque a la gente así le gustaba que los trataran y que sólo así me iban a hacer casa ese quizás ha sido todo el consejo qué tal amigos de red box hoy salimos del estudio vamos a ir a un negocio muy chévere de fisioterapia y vamos a conocer a su fundadora vamos a conocer a arlen quien es una emprendedora que por más de 10 años llevan dándole felicidad a su emprendimiento y tiene una historia muy chévere que contar así que quédate con nosotros que comenzamos hoy nos encontramos con arlen ella es una de las mejores fisioterapeutas del país de el salvador así que vamos a conocer un poquito su historia vamos a conocer cómo se ha vuelto la profesional que es hoy y sobre todo cómo ha hecho su emprendimiento y esa amiga de la casa así que bueno hoy nos permitió entrar a su emprendimiento para ver cómo le ha de durante todos estos años bienvenida red cómo estás muy bien gracias freddy gracias nuevamente por la oportunidad de estar en este programa tan excelente que siempre lo veo siempre le doy like siempre documento red box cuéntanos un poquito por qué decidiste dedicarte a la fisioterapia cómo fue esa parte nada menos hace unos minutos estaba teniendo un paciente que es un atleta seleccionado nacional y le contaba mi experiencia que cuando yo tenía 14 años tuve la oportunidad de ser seleccionada nacional entonces cuando yo me lesionaba me mandaban donde un fisioterapeuta que es un cubano y que él me cuenta que todavía está ahí en la vía centroamericana entonces él siempre me decía hola qué tal qué te pasó y yo ya le contaba y yo le decía y ese aparato para qué es y eso que me va a poner qué es entonces yo me fui ilusionando porque creo que a esa edad es una ilusión verdad saber todas esas cosas y experimentar y me fui ilusionando sobre la fisioterapia y queriendo ser fisioterapeuta a los 14 años y nunca se me salió de la mente y hasta el momento no me arrepiento de ser fisioterapeuta arlene hay algo que es un reto y es que digamos la fisioterapia no es tan popular entre la gente entre la gente de a pie que que digamos solo hasta que te pasa algo realmente lo necesitas o o que el médico te lo recomienda o eres deportista no 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 se conoce o no se sabe mucho del oficio ya en algunos rangos se tiende a malinterpretar cómo ha sido para ti abrirte campo y darte a conocer con este oficio con este negocio ha sido un camino más bien yo diría lento verdad más que difícil o feo complicado en un ha sido un proceso largo de aproximadamente 10 años en el que yo he tenido la oportunidad verdad de poder estar en medios de comunicación en radio en televisión hablando sobre lo que es la fisioterapia pero me pasaba algo gracioso porque al principio cuando me decían y la fisioterapia que es y entonces yo decía es una rama de la ciencia según el dicho según la oms verdad es una rama de la ciencia que cura rehabilita disminuye el dolor y entonces que no es farmacológico y la gente se quedaba igual así con el tiempo iba variando pero me daba cuenta que como no me entendía me decían pero cuál es la diferencia que entre un sobador o una masajista entonces yo me dedicaba bastante tiempo a hablar que era un sobador que era una masajista y le restaba importancia a lo que era realmente la fisioterapia entonces así fui cambiando verdad fui variando el discurso de lo que decía y me comencé a adentrar más en sí en el tema de la fisioterapia y cuál es nuestro trabajo como fisioterapeutas hacerle ver a la población verdad que en ese momento me miraba que no precisamente tenían que tener una discapacidad que no tenían que tener este una lesión grande o que fueran referidos sino que ellos se podían abocar a nosotros ya que podíamos evaluar diagnosticar y tratar y también me di mucho a la tarea de hacer el proceso de la rehabilitación preventiva verdad no llegar a lesión sino que la podemos prevenir cómo ha sido esa parte digamos que muchos de los latinoamericanos no somos como muy preventivos no sino que si no está roto no se repara así es entonces pero de alguna manera uno de los ejes o de los objetivos de fisio med es digamos brindar un servicio preventivo para que digamos las personas puedan tener un tratamiento saludable en el tiempo alguien por ahí yo te he escuchado alguna vez que no sólo se trataba de corregir el problema sino de tener un estilo de vida bueno como ha sido promover eso entre las personas ha sido un proceso verdad porque no tenemos una una base teórica verdad una escuela en donde nosotros como emprendedores de clínica verdad de fisioterapia en el salvador que de hecho no hay muchas clínicas de fisioterapia ahora en día se está volviendo popular el fisioterapeuta independiente verdad que es muy bueno porque también lleva ese mensaje a cada uno de los pacientes que atienden pero las clínicas normalmente eran dirigidos son dirigidas por médicos entonces tienen un enfoque diferente diferente a cuando son propiamente de licenciados en fisioterapia y bueno ha sido esa parte verdad lo difícil de poder llevar ese mensaje porque para empezar hay que hacer charlas verdad a nivel empresarial yo he trabajado con varias empresas en el salvador y en y que tienen sucursales en el extranjero verdad multinacionales en las que les he dado capacitaciones y cuando yo le preguntaban yo les decía no se los voy a regalar no les voy a cobrar y entonces ellos han de haber dicho así como que y por qué gratis verdad pero yo lo que quería era que ellos entendieran el concepto de economía por ejemplo o el concepto de de pausas activas y así fui haciendo verdad mi propia metodología que ahora ya es una metodología propia de fisiomed tanto que se le enseña a las fisioterapeutas que van entrando verdad y las que se dan en las empresas que hoy sí ya lo hacemos de forma laboral laboral verdad ya no regalado como iniciaste este proyecto como lograste apalancarte como como iniciaste tú este este emprendimiento en el año 2014 inicié con una como profesional independiente yo iba a las casas de los pacientes iba a los hospitales privados atender pacientes pero llegó un momento en que la demanda era alta y dije bueno tengo que alquilar un espacio y era un cuartito quizás la mitad de esto de donde estamos y yo no pagaba un alquiler como tal verdad sino que me lo alquilaba el espacio una doctora y esa doctora me decía vaya por cada paciente que usted vea el 60 por ciento suyo el 40 es mío y yo decía bueno voy a cobrar pero la cosa es que en volumen pensaba yo y así fue como inicié posteriormente a eso me dieron la oportunidad de hacer fisioterapia en una carrera en una triatlón y allí me tiré al agua porque yo dije o lo hago o lo hago me endeudé o sea le presté dinero a mis hermanos hice un logo yo solita lo hice luego así le puse el nombre y decía me ponía en google a buscar cómo ponerle nombre a tu empresa y me ponía a buscarlo entonces así fue como un oficio med center beneficio de fisioterapia med de medicina y centro ahí está bonito decía yo y le fui haciendo todo mandé a hacer pancartas mandé a hacer tarjetas de presentación le dije a un grupo de compañeros míos miren acompáñenme les mandé a hacer camisetas o sea una organización de un evento grandísimo éramos 10 fisioterapeutas un médico y eran quizás unos 2000 atletas verdad los que atendimos alquilé canapés 10 canapés canopis fue una gran organización y yo cero verdad yo allí pero calladita sin que nadie supiera que eso estaba formado una noche antes así que ese fue como mi lanzamiento oficial y posteriormente a eso con todas las tarjetas que entregamos en el evento ya la gente se abocaba llamaba preguntaba y fue como yo inicié en el cuartito y después de eso ya le di a la doctora una mensualidad verdad que me lo alquilara por el mes como fuese el primer cliente de fisioterapia para comenzar exigente verdad porque eran eran atletas de alto rendimiento y aunque yo había sido atletas de alto rendimiento pero no en esa en esa rama verdad entonces eran como la exigencia era diferente eran mayores porque eran triatlonistas y delicados y entonces y yo estaba como bien jovencita verdad y sentía como ese rechazo como y a dónde está la licenciada verdad que me va a atender la doctora porque veían como una niña entonces a medida fui este empoderándome verdad por decirlo así que sí que yo era la profesional que yo lo iba a atender ese cambio quizás también mis pacientes lo comenzaron a sentir y comenzaron a sentir seguridad y confianza verdad en poner su cuerpo atlético verdad de mis manos y lo cambios se fueron dando y así fue como se fue regando la voz verdad allá hay una fisioterapeuta vayan donde arlen y ellos mismos me fueron que yo fuera siendo más clientes de boca en boca hay algo aquí que es importante y es cómo ganarse la credibilidad de las personas digo porque como es un como es un negocio que tiene un contacto directo tiene un efecto sobre mi cuerpo muchas pero muchos de tus clientes viven de su cuerpo así es de su rendimiento y otras personas que esperan mejorarse con el tiempo al seguir un tratamiento cómo ha sido ganarse la credibilidad para ti cuáles han sido los factores más importantes que uno tiene que tener presente para ganarse la credibilidad de los clientes creo que en primer lugar la puntualidad verdad cuando uno comienza y es emprendedor lo primero que dice cuando comienza a ganar dinero verdad dice hoy tengo tiempo me voy a tomar un café me voy a tomar un café y miren amigos salgamos y hoy no tengo ganas de ir a la clínica tomó solo un paciente hay entonces yo creo que esa que lo viví verdad y fue una de las cosas que me hicieron retroceder un poco en el proceso que llevaba creo que es una de las cosas más importantes que cuando uno dice cuando el cliente le dice a uno verdad mire yo necesito a esta hora es porque la persona agenda su tiempo y destina ese momento verdad para que para ponerse en manos de uno eso es el primer punto la puntualidad que es como una honra verdad que uno hace el cliente creo que el punto número dos que también es bien importante es el conocimiento técnico que uno tiene verdad porque si a uno le dicen hay muchos atletas muchas personas incluso aquí nos visitan médicos verdad y también fisioterapeutas que es algo poco usual que un fisioterapeuta vaya a una clínica de fisioterapia ellos tienen muchísimo conocimiento y que lleguen y digan fíjese que mi problema le voy a hablar así como un poco técnico mi problema es de fascia porque cuando yo tuve una distensión de ligamento cruzado en la rodilla derecha solamente pasé tres semanas con yeso y no me hicieron ninguna cirugía por lo tanto ese ligamento cruzado está un poco distendido y con una inflamación y un edema de tres y entonces y uno se va a quedar pero tengo una crema bueno entonces creo que eso es una parte de valor verdad pareciera que un valor agregado pero para mí es un valor real verdad que el fisioterapeuta o la persona que atiende debe de tener y esa ha sido una de mis de mis mayores motivaciones aquí en la clínica en la clínica en donde las fisioterapeutas se les hace un examen cada semana acerca de conocimientos porque hay tantas cosas que posiblemente más de alguno uno no lo sabe verdad claro entonces ese quizás sería el punto dos y el punto tres es la empatía porque uno no puede atender a un paciente pensando en que yo lo sé todo yo voy a hacer el tratamiento a mí no me importa lo que usted piense porque el hielo es lo mejor y si no le gusta como lo atienda váyase y eso suele pasar mucho verdad que el médico el profesional en salud tiene un ego diferente verdad quizás por el mismo conocimiento que se tiene verdad que pero no es lo mismo tratar con el tema de la empatía porque yo cada cuerpo es diferente y puede reaccionar diferente vengo yo dentro del tratamiento establecido dice poner una compresa de hielo sobre la articulación de rodilla la pongo y el paciente me dice no aguanto el hielo cada vez que me pone lo helado me duele más y yo puedo decir sí pero es que el hielo le va a ayudar a desinflamar y todo eso y la persona dice no lo quiero entonces uno como profesional tiene que respetar tiene que ser empático con la persona no quiere hielo perfecto no se lo ponemos le vamos a poner tal cosa le vamos a poner una compresa caliente que no es el mismo efecto pero le va a ayudar a disminuir el dolor entonces eso creo yo que es como como los tres puntos claves en cuanto a la atención en cuanto a la buena atención de un paciente hay algo que ahí me llama la atención es que no es digamos como algunos negocios tradicionales cierto que entregas un producto mientras está de buena calidad ahí terminó la relación y si el cliente sintió un buen servicio vuelve a comprar y ya sino que aquí hay de las dos partes el cliente tiene que poner de su parte si quiere tener una recuperación y tú también darles como el soporte y todo el acompañamiento sin embargo ahí me surge la inquietud y es cómo manejas esa parte para que las personas colaboren porque a veces hay más factores no sólo físicos sino emocionales de si la persona quiere terminar por su salud por el rendimiento etcétera cómo manejas esa parte hay diferentes métodos verdad yo yo le llamo métodos porque pienso que el ser humano siempre tiene un pensamiento como aprendido ¿verdad? ya entonces para mí los métodos más efectivos en primer lugar es que el paciente se sienta cómodo con uno porque si el paciente no se siente cómodo si en la primera sesión le dolió mucho si en la primera sesión sintió que le hicieron muy fuerte o que le estiraron algo entonces desde allí comenzamos a fallar también no es posible que un paciente de la noche a la mañana se aprenda los ejercicios por lo tanto es responsabilidad de uno como fisioterapeuta estarle diciendo vaya por ejemplo Freddy ¿verdad? Freddy ya hizo sus ejercicios de espalda no la verdad es que no he tenido tiempo bueno hay que hacerlos hay que hacer uno aunque sea el que más les tire la espalda entonces no lo ha hecho bueno regrese venga y vemos cómo va el proceso entonces pienso que más que responsabilidad del paciente o sea tirarle la carga al 90% el 100% de la responsabilidad del paciente creo que no es justo porque el paciente no está dentro de su concepto hacer ejercicios ni mucho hay mucha gente que me dice más que todas señoras ay es que a mí se me olvidan hija no se preocupe aquí lo vamos a hacer cada vez que usted venga vamos a hacer los ejercicios y usted se va a ir sintiendo mejor entonces pienso que eso es una forma de motivar a la persona uno a que aprenda porque es un aprendizaje desde cero no le podemos llegar a decir a una persona ¿verdad? vaya vamos a tener clases de anatomía vamos a ver el cuerpo y no sé qué y la sangre y las venas y la arteria y no sé qué y que se le va a quedar todo imposible ¿verdad? imposible entonces es un proceso eso es lo que yo pienso que es un proceso y a medida la persona se va sintiendo cómoda y sobre todo va sintiendo la mejoría creo que es el punto ideal para poder hacer que una persona haga sus ejercicios o que tenga una rehabilitación efectiva para lograr un resultado ¿qué es lo menos ortodoxo que has hecho? lo más salido de todo manual es que yo sí soy ser ortodoxa o sea mis tratamientos son de muchos tipos porque yo pienso ¿verdad? que el ser humano en su cerebro es bastante complejo claro que es es un grupo de sensaciones movimientos pensamientos emociones entonces vaya yo muchas veces por ejemplo le digo al paciente no vamos a recibir la terapia en la clínica ya vamos a tomarnos un café vamos a caminar por supuesto que si es de pie o de o de pierna yo voy pendiente de la marcha cuando él va relajado ok yo voy pendiente de de cómo se moviliza ¿verdad? dentro de un ambiente diferente porque cuando vienen aquí es gracioso entra y entra rectecito y todo claro pero es pasando recepción y ya van así y van así entonces yo me voy detrás a veces y les digo estira la espalda camine bien desde aquí lo estoy viendo ah ya me vieron ya me descubrió ¿por qué? ¿verdad? porque muchas veces en ambientes controlados somos unos claro en ambientes libres somos otros hay otras cosas hay otras metodologías que yo ocupo bastante que son los libros y no libros precisamente de fisioterapia porque a mí no me interesa que la gente aprenda sobre la fisioterapia sino que aprendan a conocerse a sí mismos a que escuchen su cuerpo a que sepan ¿verdad? porque hay mucha gente que me dice ay mire tengo un dolor en esta zona pero yo no entiendo dónde me duele y cuando le toco todo ¿duele? solo dígame sí o no 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 estira el brazo aquí sí ah ok su dolor es de cuello y resulta que este músculo comienza aquí y termina aquí ¿verdad? del trapecio sí ah entonces eso se llama le digo yo un dolor referido o sea el dolor está ¿verdad? en el músculo pero tiene un dolor del mismo músculo el espasmo está aquí y el dolor se le refiere aquí no hay problema tratemos entonces pero es importante que la gente aprenda a conocerse a muchos de los dolores son emocionales cuando yo hablo con las personas y me cuenta una persona me ha pasado esto me ha pasado lo otro o sea uno como fisioterapeuta tiene que también aprender a a soltar ¿verdad? porque escucha tanta cosa terrible y le dicen bueno entonces usted haga esto haga lo otro haga tantas respiraciones trate de de perdonar ¿verdad? o trate de olvidar y ya va a ver que va poco a poco esto va a ir desapareciendo para la próxima sesión la quiero bien peinadita o bien peinadito con los zapatos limpios con la ropa limpia entonces hay un contexto interno de depresión claro claro ah pues por allí quizás van mis mis tratamientos poco ortodoxos ¿verdad? que no es una compresa un tens un una magneto y yo le digo por supuesto que tenemos todo y todo sirve ¿verdad? todo es parte de nuestro trabajo pero no es nuestro ser ¿verdad? los aparatos ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado durante todos estos años de emprendimiento? lo económico ¿cómo lo has superado? creo que con realmente es difícil ¿verdad? poder tener una respuesta porque va siendo un proceso ¿verdad? empezar desde cero y sentir que ya te va bien pero esa gana de crecer ¿verdad? porque yo me desesperaba ¿verdad? yo pasé feliz un año en mi cuartito ¿verdad? atendiendo ocho pacientes al día pero ya después decía yo quiero más o sea yo sé que puedo hacer más puedo contratar a otro fisioterapeuta y entonces tuve dos cuartitos pero al paso de tres años o sea cada año iba aumentando y me daba como una angustia ahí por medio año que yo quería hacer algo más entonces llegué a tener cuatro espacios una recepción y después de eso al siguiente año yo dije me tengo que ir de aquí quiero alquilar una casa ya solo para mí más grande ya no estar pagando aquí ¿verdad? y quiero quiero algo más grande bueno tuve la casa más grande y después dije ¿qué hago con tanto espacio? bueno alquilemos ¿verdad? y así ya después quiero hay otro espacio hagamos una cafetería o sea siempre he tenido como que mi mi gusto por el negocio es crear negocio ¿verdad? en ese sentido fuera de lo de fisioterapia ¿verdad? a mí lo que me gusta es crear negocio entonces cuando uno está en ese proceso uno de los mayores problemas es el desorden financiero porque yo estoy acostumbrada a recibir dinero entonces la del dinero va a un mismo lado y cuando yo decía quiero comer o quiero tomarme un café salía ¿verdad? pero cuando decía necesito comprar un aparato salía entonces ese desorden lo lleva uno a querer necesitar dinero siempre porque el dinero se va ¿verdad? y entonces yo digo puchica tenía 500 dólares ya no tengo nada bueno otra vez a trabajar entonces cuando uno entra como en ese en ese espiral ¿verdad? que es casi un círculo vicioso porque se desordena todo hay un punto de estancamiento en donde hay que parar visualizar ordenar para poder seguir si no es casi una quiebra segura claro ¿cómo ha sido? digamos tú tienes una gran vocación de servicio muy dedicada al cliente te sueñas y te apasionas con tu profesión pero de alguna manera el negocio tiene que ser rentable ¿sí? es decir por el mejor artista que seas el negocio es para hacer dinero ¿cómo equilibras esas dos cosas? ¿cómo equilibras eso de de esto tiene que ser rentable yo vengo aquí porque eso tiene que ser productivo pero también quiero hacer lo que me gusta ¿cómo lo equilibras? no, a mí me ha costado o sea yo por mí les decía bueno llegó un momento ¿verdad? que tenía un equipo de fisioterapeutas que me decían ay Arlen es que usted todo regala y llegó un momento que se enojaron conmigo me decían usted no valora nuestro trabajo claro porque usted regala las sesiones las da muy baratas y yo siempre he tenido como ese concepto de que la salud debería de ser gratis ¿verdad? no tendríamos por qué cobrar pero cuando me viene la cuenta de que hay que pagar esto lo otro y los sueldos entonces digo bueno si hay que cobrar ¿verdad? ha sido muy difícil ha sido complicado y creo que esa una de las mejores herramientas a utilizar es un financiero es una persona que solo piensa en números por supuesto que uno también se tiene que hacer de corazón chiquito ¿verdad? para no afectar el rendimiento de la empresa porque yo puedo decir soy corazón y yo quiero que los empleados de afición tengan las mejores condiciones económicas y quiero que tengan muy buenas prestaciones y quiero pero no hay dinero para hacerlo ¿verdad? quiero que tengan los mejores equipos en el mejor lugar pero no hay suficiente dinero para hacerlo entonces todo es un proceso y eso es bien importante ¿verdad? la rentabilidad del negocio que tanto está siendo rentable para poder tener un crecimiento empresarial ¿verdad? y ha sido una lucha prácticamente día a día poder equilibrar precio versus situación financiera ¿verdad? porque yo sí estoy totalmente en desacuerdo que se pague tanto ¿verdad? que cobren yo hice un sondeo y me di cuenta que hay clínicas que cobran 60 dólares por la sesión de fisioterapia ¿verdad? ya y yo digo ¿cuánta gente pasa una quincena con 60 dólares? entonces sí ¿verdad? no somos una fundación ¿verdad? algo de beneficencia pero pienso yo tanto una gente que tenga posibilidades de pagar como una que no tenga el intermedio y así es como he ido equilibrando ¿verdad? no ha sido fácil no no es muchas veces rentable pero es un proceso que hay que aprenderlo yo estoy aprendiendo mucho el tema gerencial ¿verdad? y financiero y administrativo y hay que dejarse ayudar por gente profesional en ese tema también que a uno lo apoyen ¿verdad? y lo asesoren contadores financieros y que vean hagan un análisis de la empresa del rendimiento que puede tener el crecimiento que puede tener y uno pues dejar que se haga el trabajo bueno Arlene pues muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias y de verdad para mí ha sido todo un honor compartir este momentico contigo sé que eres una persona muy ocupada y que tienes un montón de clientes ahí haciendo fila así que muchísimas gracias y bueno que esta no sea la tercera última vez sino que tengamos muchas más entrevistas muchos más episodios porque dice que tienes muchísimo que contar y muchísimo que compartirles a todos los emprendedores sí claro ahí estamos siempre a la orden yo tampoco no quiero que sea la última siempre es bueno escuchar ¿verdad? las trayectorias y por eso me encanta Redbox realmente porque he escuchado muchísimas muchísimas entrevistas ¿verdad? a mí me apasionan las entrevistas de las mujeres ¿verdad? cómo han salido adelante a pesar de situaciones familiares y todo económicas y que tienen éxito ¿verdad? y yo digo yo quiero ser así algún día y para todos no se les olvide el contacto de FisioMed queda debajo del encabezado de nuestro episodio así que ahí pueden hacer clic y pueden acceder a las redes sociales de Arlene y de FisioMed para que si tienen alguna duda o alguna necesidad de sus servicios pues ahí para todos los que viven en El Salvador pueden acceder y contactarla así que nos vemos en un próximo episodio de Redbox chao